Muy bien, vamos a ver el capítulo 5 de Fyarigón La casa de Jürgen Shuna Muy bien ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Si se escuchan como rayitos o algo es porque si está algo nublado aquí en mi ciudad No conozco a mis padres O sea, ¿no pudo conocer María? ¿En serio? Mónica Hoy Ok, ¿cómo va a mandar a una mujer? No conoció a sus padres, pero ella no sé, o sea, prácticamente no sé ¿Es alguna familia que la crió o algo así? Huérfana prácticamente Ok, ahí está Verónica, pero... ¿Y qué onda? Verónica Ok, ¿no es la única mujer que murió de Andaluz? Puede ser No sé qué le dijo ese señor ¿No? Órale Fyarigón igual está muy bueno El soundtrack La animación está algo buena Oh, ¿qué le pasaría a Verónica? ¿No usarían de ella o algo así? Muy bien ¡Pam! Ah, sí que... Wow, pero qué hada tan genial tenía este rey Ay, María siempre cargando su rifle, ¿no? Está bueno el soundtrack y todo de este, pero para mí es un peligroso Sí, porque pues es una música como tal Y eso Ok, o sea, vivió encerrada ahí ¿Qué onda? ¿Cómo pudo salir? Híjole Está genial esta música Ok Ok, vamos a continuar viendo el capítulo 6 Muy bien El capítulo 5 La luna negra y canción de niña perdida Bueno, vamos a ver Por fin ya Se vuelven a reencontrar Verónica y María Obviamente Verónica Salvando a María prácticamente Oh my Ok Ok, Verónica es muy buena, ¿eh? Wow Es muy rápido este cuate Uy, tú sí que eres buena presa Aquí está muy bien Su hada Uy Creo que le clavaron una Apenas le rozó tantito Wow Este cuate está loco Muy bien También va a tener que usar su hada Wow Y este, ¿qué onda? Está peleando contra Fri, ¿no? O sí que está raro su hada Esta mujer Uf Cuidado Fri Es más fuerte que Bidersuite Patricia Y aún no ha sacado su hada Lo que es Verónica Lo está dejando para el final No manches Es Es Híjole Tan fuerte es Patricia ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uf ¿Qué onda, Free? Adiós Vamos, no dejas que huya O sea, no la mates Pero Pues no sé Aunque sale una cortadita Muy bien Ya Aún no acaba Pero pues bueno No sé ¿Por qué no hace algo? Pues no puede hacer Este, marianada Y su rifle Es ¿Cómo es que su hada puede aparecer? Aparecer Y aparecer No tiene Oh Su ropa Vamos Vamos Muy bien Lo acorraló a este cuate Ese sí es un arte No sé Algo va a ser Maravilloso Maravillosa jugada Aún no Vamos Verónica Una sonrisita O algo Por tu amiga Ok, lo dijo literal Ok, muy bien ¿Qué onda? ¡Hasta ya! Ok, si se lo dejaría ¿Qué onda? Es nostálgico Para ella Eso No El El Gracias por ver el video. Ok, wow. ¿Aún siguen sus planes entonces? Este cuate sí está medio loquito. ¿Qué viviría? ¿Qué viviría? Pá, híjole. Pá. Híjole, no me digan que lo va. Ok, bueno. Pensé que iba a ser pedacitos, pero qué bueno que nada más lo mató internamente. Verónica, ¿en qué te compartiste? Híjole, en verdad que se volvió muy oscuro. ¿Qué conoces? ¿Está muerta? ¿Esta es una nueva Verónica? Y bueno, pues ahí fue. Ok, al menos Free ya pudo escapar de ahí. Está chido eso, ¿eh? Del helada y todo. ¿Cómo es que sale? Me gusta muchísimo esa parte de aquí. ¿Y cuál es el propósito de Wolfram? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno. Yo quería saber algo mucho más, no sé. Pero bueno, es una muy buena respuesta. Es la única forma. ¿Qué onda? ¿Le está mirando los gustos o qué? ¿Le va a calcular cuántos años tiene? ¡Ah, no! Ah, yo pensé que estaba viendo eso, ¿no? Yo soy el malo ahí. Ok. Ok, le checó su corazón y todo, ¿eh? ¿Sí? Prácticamente a ella le pasó eso. Y yo sin saber, ¿eh? O sea, dije, ah, ¿qué no es lo mejor? Y a María tuvo eso de posición de A y todo. Porque prácticamente así fue como pasó. Es demasiado ruidoso. Los tres viejos. Ok, muy bien. No hay problema ahí. Wow, son... ¿Gone? ¡Órale! Amigos, bueno, me acabo de ver lo que es Shingeki y este... Himetsu no ya iba. Yo sé que debo muchos capítulos, por ejemplo, de Fiat y Tape. Solamente me queda hasta el 24. Y no los he subido prácticamente. Pero ya me queda nada más esta semana de puros exámenes. Y ya seguramente para la otra semana, que sería como 15, probablemente 15 de mayo. Este voy a estar libre y ya voy a ponerme a corriente con todos los capítulos. Porque ya voy a entrar a vacaciones. Se la trajo. ¿Qué onda? ¿No le gusta que tomen? ¿Ok? Ok. Ok. ¿Puede ser? Bueno. Jajajaja. Nunca me lo ha dicho a mí. Jajajaja. 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 Bajo tierra Me habla Eso es cierto Orale Muy bien O no será que van a atacar ahí Bueno, está muy tranquilo todo No creo Oh, pero María, ¿qué onda? Se siente media rara ¿Está viendo la luna o qué onda? Me gusta siempre ya lo del final El ending está muy bueno, ¿eh? Muy bien, vamos a ver qué onda ¿Quién es? ¿Alguien está tarareando una canción? ¿Tarareando algo así? ¿Será Verónica? Oh Verónica, ¿qué te hicieron? O sea, te presionaron Pero, ¿qué onda? ¿Un nuevo tipo de hada artificial? ¿Ok? Ah Híjole, ¿a quién le dijo eso? No manches, ¿será que a Verónica? Bueno, amigos, no sabemos qué onda Igual me intriga un poquito Lo que vivió Verónica No sabemos qué onda Bastante genial el capítulo, amigos O sea, vimos No sé, Verónica pudo salvar otra vez a María Y fue algo nostálgico para María Esto, está muy contentísima Y ahorita al final Como que María está como preocupada No sé qué onda Y qué bueno Acabo de hacer las reacciones Que quería hacer el día de hoy Está a punto de llover Si se dan cuenta Algunas pequeñas gotitas Pues qué bueno Ya acabé de hacer la reacción Así que puede llover Lo que sea para que esté fresco Muy bien, amigos Ya sé que me decía un poquito Pero bueno A esperar el siguiente capítulo Ya saben que si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos en el próximo capítulo